Bienvenido a este núcleo de gente maravillosa que nuclea a la Municipalidad de Marcos Juárez, nuestra comunidad. Y felicito de corazón la presencia del Presidente de la Legislatura, de Córdoba, el Dr. Pasevino. Con un espíritu muy particular, de trabajo, que está presente con su esposa y la criatura que tiene un año o algo así. Realmente precioso. Gracias Pasevino por este esfuerzo. Toda nuestra comunidad te lo va a agradecer de aquí en los tiempos. Porque realmente te lo mereces y se merece la gente que te rodea. Gracias Pasevino. A toda la gente que trabajó durante veinticinco años a veces en el silencio. Pero que está y que no está. Pero que en definitiva en el último escalón para abajo, cuando llegan las elecciones, están. Gracias a todos por esta consideración, este silencio, esta participación de este encuentro, que realmente es bonito, es leal, es realmente meritorio. Gracias a todos y ojalá no podamos encontrar la nueva producción. Chao.